Mi nombre es Daniel Sarmiento, soy ingeniero químico y desempeño al cargo de ingeniero de procesos en productora de alcoholes hidratados. Siempre he tenido interés por saber o conocer el proceso de producción de los diferentes elementos cotidianos que utilizamos nosotros en la vida diaria. Es ahí donde entra el ingeniero químico, porque el ingeniero químico está en todo proceso de transformación de materia química o energía, ya sea por separaciones físicas o químicas, además de la creación por diferentes reacciones. Además de estar en los procesos de creación, el ingeniero químico también está en los procesos de diseño de los equipos que son necesarios para realizar estas transformaciones o creaciones de materias. Es por eso que si a ti te interesa todo esto, te invito a que estudies ingeniería química. Sistema Nacional de Ingreso. Regístrate.